Si ella dice que está viviendo con compartido, el Ministerio Público debe buscarla para ver quiénes son los responsables de eso. ¿Jugar hasta con el estado emocional de la gente? ¿Cuál sería la necesidad de ese señor? Si supuestamente, porque... Presa esa basura. Pero una mujer no tiene sus derechos también. Bastante freca. Vamos a ver qué está pasando con la rata. Presa otra vez. La dueña de la Santa Lounge procederá legalmente contra Mami Jordan. Aquí le tenemos el requenquén. Luego de las impactantes declaraciones de Mariester Rodríguez, Mami Jordan, alias la rata, revelara que el dueño de la Santa Lounge, Alex, nunca murió y que este anda vivito y coleando porque ella ha compartido con él. La administradora o también dueña del establecimiento se pronunció a través de sus redes sociales donde apoderó al abogado que también estuvo a cargo del caso de Jen Quesada y la patrona. Andrés Toribio se llama. Para este proceder legalmente contra Mami Jordan por falsas calumnias, dice Mara. ¿Te acuerdas de Andrés? El licenciado Andrés Toribio ve guardando todos los documentos que vas a necesitar porque si no puedes demostrar todo lo que dijiste, pero con papeles firmados y sellados. No disque una voz del más allá porque si no, si Najayo, si no, Najayo te espera nuevamente, princesa, que en esta vuelta se te va a quitar tu loquera, maldita rata. Mami Jordan no se quedó atrás y rápidamente respondió a Mara, cuando tú quieras, nos vamos donde tú quieras, guarda tu prueba para que te defiendas cuando yo hable por esta boca. No me amenaces, haz lo que vayas a hacer, lo que te digo y lo que digo lo retengo, prepárate que yo no hablo mentiras, coñazo. Ay Dios, yo le puse un par de coñazos ahí, pero bueno, vamos a ver qué le parece esto sobre todo lo que dijimos ayer. Es que no es solamente por Mara o por la familia, es que si hay una persona muerta, que hay un acta de defunción y todo eso, un país, una cosa tan delicada. Hay que respetar. Si ella dice que está viviendo y compartió, el Ministerio Público debe buscarla para ver quiénes son los responsables de ese vivicidio. Vivicidio. Sí, porque vivió, está vivo. Esa te la inventaste tú ahora, mi mamá. Ay Dios. ¿Quiénes son los responsables de ese vivicidio? Para que yo no entiendo de dónde diache a Mami Jordan le salió a decir eso, si ella está diciendo... Algo muy delicado. Mira, eso es bastante delicado porque tú te imaginas pues una narco novela que no está viviendo si eso pasa. Yo ni opino. Si el tiempo está vivo, mi amor, de que le cambiaron el rostro, no, 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 mínimo. En México que está mínimo. Entonces, yo entiendo que temas así se tratan con delicadeza y la Mami Jordan a veces se excede un poco y carajo, mi amor, ya tú pasaste por un proceso de una prisión. Trata de no volver a ese mínimo. Que la gente que sale en depresión y la gente que tienen problemas con la justicia y la gente que han estado pagando cualquier condena o están en investigación, no puede pegársele ni siquiera una multa de tránsito. Ya lo sabe. Porque va de nuevo al show. Reincidente. Entonces, un lío con otro. Y entonces, mi amor, el abogado que fue el que la llevó a la cárcel. El abogado sabe por dónde, por qué fuerte que ella entra. Ojalá que no, porque mira, ay, Dios mío. Pero es que no se puede estar tampoco como haciendo calumnias. Tampoco uno puede estar creando este tipo de morbo ni controversia, porque la verdad que saltar con una cosa como esa, de que una persona no está muerta, que realmente está ahí y que te hace corro. Pone la gente loca, oíste, también. Pone la gente en dudas. Pero aparte el irrespeto a la familia. Sí se demuestra que es así. O sea, el irrespeto a la familia que está todavía en duelo de un hombre que murió en octubre del año pasado. Exacto. La familia, un irrespeto a la familia, aparte de también jugar hasta con el estado emocional de la gente. Porque cuál sería la necesidad de ese señor, si supuestamente, porque uno no quiere ni hablar mucho. Vamos a ver, vamos a hablar con la gente, señores, para que nos digan quién nos habla, desde dónde nos hablan, a través del número de WhatsApp, solamente llamada por WhatsApp, 809-688-3000. Desde cualquier punto de la República o el mundo entero, para que nos digan qué usted opina de estos que está haciendo Mami Lloran. La pregunta no sería si Alex está vivo o no, porque la familia lo sabe y porque hay un arte de defunción. La pregunta es, ¿Mami Lloran estamos presa, sí o no? ¿Cómo va el juego? 5 a 2. Macho, ¿qué tú opinas de eso? ¿Tú crees que sí que ella pueda presentar cargos? Lógicamente, claro, porque eso es delicado. Es algo muy delicado. Es delicado. Y alguna cosita le encuentran en la cual haya difamación y ya por ahí la procesa. Hola. Saludos, buenas, buenas noches. ¿Quién me habla y de dónde? Hola, Catalina, ¿qué opinas tú de esto, de lo de Mami Lloran? Es un tema muy delicado, querida. Ella parece que le gusta ingresar de nuevo a la cárcel. Porque de verdad, si el abogado despierta, va a presa. Muy bien. Muchísimas gracias por su opinión. Seguimos entonces. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? Buenas noches. Mi nombre es Juan Álvarez de Gasco, de Santo Domingo. Desde Gasco. ¿Va a presa a la Mami Lloran, sí o no? Hace rato que esa mujer debería... Es que me perdonen las mujeres por decirle mujer a esa cosa. Eso es una vergüenza nacional. Una vergüenza nacional. Deberían ponerle 40 años y botar la llave. Porque eso es el peor ejemplo que se ha visto. A más en los medios. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias a usted también. Rosita, te están llamando ahí. Buenas noches. ¿Quién nos llama y desde dónde? Buenas. A ver. De Santo Domingo. ¿Va a presa a Mami Lloran, sí o no? Claro que debe ir presa. Y una petición, Wilson, por favor. Tú principalmente. La mala palabra. ¿Qué más? Yo quiero que cuando ella esté presa, vengan y digan, ay, que por qué los niños que la saquen, que no la tengan presa. ¿Tú mismo? Si ella debe estar detenida. Porque es que a ella hay que ponerle un paro. No se pongan, digan. Diga, cogerle pena. Entonces, ¿qué hago cuando la agarren otra vez? ¿Qué digo? No, no, tú dices que sí, que ella tiene que estar presa. Y si tú tienes que decir, ay, sí, que te da pena, tú te quedas callado. Ah, pues, está bien. Ah, pues, ya. Ok. Me voy a acordar de eso. Vaya a ver, macho, ahí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Desde Moca. Estamos muy bien. Muy bien. Moca. Un placer saludarle y mirar su programa. Gracias. Gracias. ¿Qué opinas? Mami Jordan, ¿va presa o no va presa? Presa, esa basura. Pero una mujer no tiene esos derechos también. Bastante freca. Ah, perfecto. Gracias. Muchas gracias. La gente se expresa desde cualquier punto que se encuentre, 809-688-3000. Saludos, buenas noches. ¿Quién me habla y de dónde? Ya dijo. Hola, buenas noches. Hola, Sandra. Qué hermosa está. Gracias, mi amor. ¿Quién me habla y de dónde? Josefina. Hola, Germán. Hola. Josefina. ¿De dónde habla? De la Yapur. De la Yapur. Mi amor, ¿qué opinas tú de lo de Mami Jordan? ¿Puede ir presa o no? A Mami Jordan hay que trancarla y botar la llave por el mar, mi amor. Ay, Dios. Porque Mami Jordan está jodiendo demasiado. Exactísimo. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? A Mami Jordan hay que trancarla. Buenas. Saludos. Buenas. De aquí de mi vivienda. Adelante. De mi vivienda. Adelante. Cuéntenos. Sí, debe ir presa. Macho, macho, qué gusto que estés ahí de nuevo. Ay, gracias, gracias. Muy bien, yo todo. Gracias. Ok, Mami Jordan. ¿Qué debe ir presa? ¿Qué debe ir presa? Eso fue lo primero que ya dijeron. Ah, pues ya. ¿Sabes? De ver ahí, Rosita. ¿Quién nos llama? Buenas noches. ¿Quién nos llama? ¿Desde dónde? Buenas noches. Buenas. Cuéntenos. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? DJ Acosta, desde Santo Domingo. Adelante. Abrazo. No, mi hermanito. Ella puede estar presa porque ella es como, qué sé yo, muy extrovertida. Oye, hermanito, yo necesito, yo necesito un favor de ti, hermanito. Yo quiero hablar contigo una cosa, decir algo en las redes, si se puede. Pues dilo, pues ya tú estás ahí, dilo. Mira, yo soy DJ y yo soy locutor. Yo no estoy trabajando. Yo quiero conseguir 5,000 pesos para comprar un disco duro externo que cuesta 5,000 pesos. Dale. Y no estoy trabajando. Dale ahí, Wilson. Eso está bien. Que tú eres nominado a los premios soberanos. No, porque él me... Déjame cerrar antes que tú. No, porque... Dale ahí, que tú eres duro. Perdón. Una pregunta. Dale ahí. Una pregunta. Una pregunta. Él me lo pidió a mí. No. Él dijo, quiero decir una cosa en redes sociales que yo lo... Tú tenías que dejar que él terminar, el muchacho. Perdón. Él dijo, quiero decir una cosa en las redes sociales. Lo puse. Fui su vocero. Lo dijo. Pero por eso era que Corporán era grande. Ahora sí. Corporán hubiese... ¡Ven! Corporán sigue, venga a buscar tu disco duro. Si él me lo hubiese pedido, yo le hubiese dicho que no. Pero no me lo pidió. Pero ven acá. Pero no le he pagado yo a Wandi. No le he pagado yo a Wandi. En serio, ¿y ya viene otra quincena? Otra también, porque fue que él tenía un problema con la vaina de ahí, gracias a Dios. ¡Aló! Corporán resolvió ese problema. ¿Te está llamando? De aquí, de Villacón. ¿Desde Villacón? ¡Villacón, mi amor, Villacón! Tú sabes, mi amor, que yo amo a Villacón. Claro, porque hay que tu boca todo. Hay que ponerle dos años, por lo menos, presa. Dos años, sin derecho a nada, ni que los hijos, ni que nada. Es para adentro que va, para que aprendas a respetar. Santísimo. El ejemplo que hicieron con... Con Omega. Con Roger. Tenían que hacerlo con ella. ¡Qué fuerte! Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. El Omega fue más fuerte. Macho, macho, vaya a ver, espérese un momentito. 809-688-3000, solo llamadas por WhatsApp. Adelante, macho. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Quién habla y de dónde? Buenas noches. ¿Quién habla y de dónde? Le hablamos de acá, de la capital. Muy bien, muy bien. La pregunta de hoy, Mami Jordan, ¿tú crees que va presa o no va presa? Sí, yo creo que ya va presa, pero quiero preguntarle algo a Wilson. Adelante. Wilson, tú eres un papucho, eres muy lindo, pero de esas malas palabras, mi amor. Mal hablao. Mi amor, es que tú no puedes pedir el combo, entonces hablo más bonito y me parece que mamola. ¿Cuál de las dos? Papucho, eres lindo, pero de esas malas palabras, mi amor. Está, 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 está. Es un dile. Wilson, yo quiero el número de teléfono de tu cirujano, del cirujano, del que va los pierdes. Oye. Ah. Ah. Ah, pues también, el deporte, lo vamos a dar ahora mismo, el número que él da. Rosa, vémoslo buscando. Mientras tanto te llaman ahí, voy a ver. Saludos, buenas, buenas noches. ¿Quién me habla y de dónde? Sí, buenas noches. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Sandra, mi amor, te habla Máximo desde New Jersey, el nuevo pa de Rosa. Ay, Dios mío, nuevo pa de Rosa, estoy muy mal y desde New Jersey, mi amor. Queremos la vista, papa. Mira, papa, dos, de Rosa. ¿Cómo está el clima? ¿Ya está bueno? Bueno, hoy ha estado un poquito mejorcito porque ayer hubo mucho frío, lluvia y nieve. Ok, entonces, la pregunta del momento. ¿Va presa sí o no, mami Jordan? Bueno, mami Jordan, cojo una pala y se entierre muerto para ver si está muerto. Y no va a haber una gente que diga que... Que no, ¿verdad? Por los niños y eso. Gracias, mi hermano. Nadie. Ok, gracias. Tiene una tasa de rechazo fuerte. Vaya fuerte, ¿verdad, eh, macho? Dios mío, ¿y qué es eso? Anotamos otra. Hola, buenas. ¿Tres a dos? No, a cinco. ¡Ay, ay, ay! Hola, buenas. ¡Ay, cómo pone mala! ¡Buenas! Espérese que tengo que... Me voy a poner malo. Hola, buenas. Doy el número. Buenas noches, Wilson. Me encantada. Ustedes son mi toque de queda. Y no dejen de decir más la palabra. Porque yo no voy a contar de un impacto. Míralo ahí, el grajo está hablando. Tan bella. Pero bueno. El grajo y fuerte que lo tengo. Me encanta. Oye. Yo estoy abajo de la mesa a llamar a este. ¿Desde dónde usted nos habla? ¿Y qué opina de la rata? Te llamo de la capital. Y opino que debe estar presa. Porque hay que cerrarle la boca. Ya está bueno. Pero ella tiene hijos. ¿Tú no tienes hijos? Sí, yo tengo hijos. Pero tus hijos, su familia se encarga de ellos. Qué fuerte. Gracias. 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 Gracias.